Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar este hermoso juego de cascanueces en la técnica oro antiguo. Vean lo hermosos que están, perfecto para cualquier decoración de nuestro hogar. Y acá les vamos a enseñar el paso por paso de cómo trabajar estos hermosos cascanueces. Primero y antes que todo, vamos a ponerle a nuestras piezas de base color mostaza. Ok, mostaza para no tener que gastar tantísimas manos en que nos sature el color oro. Yo acá ya lo tenía un poquitito adelantado, le había pasado a toda la gabardina, las botas y toda la base. Únicamente dejé sin color oro lo que va a ser el rostro, cabellos, guantes, pantalones y la parte de adentro de la gabardina. Ahora sí, después de pasar nuestro mostaza, vamos a ir con el color oro. Vean que con una manita nos queda perfecto. No necesitamos estar pasando varias veces. Para eso justamente ponemos nuestro color mostaza. Si no tienen más taza, pueden utilizar un rojo oriente o un rojo oscurito. Ok, para que ese oro le pigmente bastante. Después de haber puesto nuestro color oro, vamos a venir con el envejecedor café. En este caso estamos utilizando el envejecedor de la marca Casa Rústica. Y se lo vamos a poner a todo lo que tiene textura. Ok, en la tapita me puse un poquitito de aceite mineral. Y con un pincel de cerda dura, voy a mojar un poquitito la puntita en el aceite. Y ya puedo agarrar mi producto y lo voy a ir pasando por toda la parte que tiene textura. Toda la gabardina, la parte de arriba de la corona, la que tiene texturita. Y en la parte de la base también, la misma que tiene textura. Ahora con un pedacito de tela de algodón, vamos a limpiar las partes más altas de nuestra pieza. Queriendo dejar que nuestra profundidad quede bien, bien marcadita con nuestro envejecedor. Como pueden ver por acá, yo le puse a la parte de abajo de la base a la parte que tiene textura en las botas. Y en la parte de la corona también que tiene textura. Ahora con un pincel plano, para que me sea más fácil que no me ingrese a las profundidades. Vamos a darle brocha seca, primeramente en el mismo oro que pusimos de base. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora con color blanco le vamos a dar brocha seca en la parte del chalequito. Con el mismo pincel para que se nos vea un poquito diferente de la parte de la gabardina. Lo tiene bien, bien marcadito. Y también le vamos a dar brocha seca en el mismo color blanco en la parte superior de la corona. Queremos dar un poquitito más el efecto de luz, de más volumen en esta parte, así que le vamos a dar este poquito de brocha seca para que se nos vea como más gordito toda esta partecita. Y también nos va a ayudar a que se vea más oscura esa profundidad del envejecedor. Ahora con pegamento de foil, en este caso estoy utilizando de la marca Createx, le voy a poner en todas las partes que voy a utilizar el foil, que va a ser en las botitas. También le voy a poner en la parte de la corona, de alrededor de la coronita, la parte de abajo y también como los pedacitos de metal que tienen. Así también como en la parte superior de la corona que tiene una bolita, ahí también le vamos a poner. Yo quiero darle diferentes tonalidades de dorado, aunque todo vaya en dorado, quiero que sean diferentes tonalidades. Así que mientras se nos seca, vamos a ir trabajando nuestro cabello que va a ser en color mostaza vintage. Vamos a ir en todo lo que es el cabellito, sea el pelo, la barbilla y también los bigotes. Igual, con un pincel de brocha seca plano para que nos facilite y podamos dejar bien marcadito la profundidad, vamos a darle brocha seca en color blanco. Aquí ya viene siendo cuestión de gusto, si usted lo quiere con el pelito bien blanquito o lo quiere que se vea un poquitito más crema. Yo quiero además darle pues un poquitito de brillo, no quiero que se me vea tan opaco. Así que para esta parte yo voy a utilizar un poquitito de polvo de hada. Ok, voy a irle poniendo mi pincel de brocha seca, no estaba tan sequito, así que me ayuda a que se me vaya adheriendo a mi pieza. El mismo polvo de hada trae la esponjita, así que me ayuda a irlo aplicando, lo voy poniendo a golpecitos y no pasa nada. Al momento de sellar nada más tengo que tener cuidado de que no echarle mucho spray en esta parte para que no se me vaya. En la pieza no se me nota mucho, pero vean acá en mi mano como pueden ver el polvo de hada. En realidad como se ve, acá con la luz nos cuesta un poquitito. Ahora con una escarcha dorada voy a ponerle en la partecita de arriba de la corona para darle un poquitito de una textura diferente. Ok, como les explicaba que vayan oros, pero pues que de todas maneras vayan en texturas y en presentaciones diferentes. Vean lo hermosa que está esta escarcha, esta escarcha es dorada, pero tiene como efectos tornasol, tiene colores como verdecitos, como rosaditos, entonces nos da un acabado muy muy bonito. Ahora con mi foil en color oro voy a ponerlo en las partes que va a ser las botitas. Para aquellos que no han trabajado en foil, les recomiendo que lo trabajen por pedacitos pequeños, no con la lámina completa, para que se nos adhiera de mejor manera. Y si a usted le cuesta o le ha costado que le pegue el foil, le recomiendo que le den dos capitas de pegamento. Por ejemplo, recordemos que el pegamento de foil tenemos que ponerlo y dejarlo que él se ponga totalmente transparente. Dependiendo de la marca, hay unos que son blancos, hay otros que terminan más azulados. Así que lo único que necesitamos, no importa la marca que sea, es que se ponga totalmente transparente para que ya esté listo para poder pegar lo que vayamos a poner. Sea escarcha o sea lo que usted quiera, lámina de oro. Ok, entonces yo voy a ponerle en las botitas, voy a ponerle en la parte de la corona, la parte que es como de metal. Y también en el remango de los guantes vamos a ponerle también el foil. Todos los detallitos que ustedes quieran y les súper recomiendo que sellen su foil con porcelanizador. Para que no se les vaya a opacar y nos quede bien, bien brillante. Y pues bueno, así terminamos ya nuestros cascanueces. Vean lo hermosos que se ven, ya terminaditos, ya con los ojos y con todo el foil bien puesto. Esperamos que haya sido sagrado, que lo puedan poner en práctica. Y nos vemos en una próxima. Chaito. 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 Gracias por ver el video.